hoy día 24 nochebuena los nervios a flor de piel y aquí estoy con mis niños de repostera vamos a preparar ya os dije que es la primera vez que lo iba a hacer un hojaldre así con forma de árbol de navidad se puede rellenar de nutella de lo que os guste de chocolate de dulce de leche nosotros lo vamos a rellenar con kinder y bueno vamos adelante con la receta a ver qué es lo que nos sale ya os digo ingredientes muy fáciles dos láminas de hojaldre cuadradito kinder chocolate para derretir lo que le queráis echar por dentro y simplemente pues nada un huevo y la decoración que le queráis poner extendemos una de las dos láminas el kinder lo calenta un poquito al baño maría para que se ponga un poquito más moldeable porque si no es bastante espeso y bueno nosotros aquí con utensilios caseros en de utensilios de repostería la verdad que no tengo así que utilizamos lo que lo que haya en la cocina esa es la pala del robot de cocina con eso lo digo todo y una cuchara que da igual venga como pillemos bueno pues tendemos bien el kinder la cantidad por no ser la que le quería echar yo le he echado una capita fina porque después entiendo que empalaga mucho pero vamos que para gustos los colores extendemos bien esto me lo voy a llevar esta noche a casa de mi suegra y luego vamos a hacer una tarta de tres chocolates que me la llevaré mañana a casa de mi madre y no sé si al día uno que como casa de mi suegra la volveré a hacer la de tres chocolates o hago una de queso ya veréis no pues eso ya lo tenemos cogemos la segunda y la ponemos justo por encima tenéis que ver que quede bien cuadradita una justo encima de la otra con mucho cuidado diciembre estoy en manga corta así para que veáis mi nivel de no parar es que voy en manga corta bueno ahora es importante yo utilizo una regla lo que tengáis que midáis justo más o menos donde queda la mitad porque tenemos que hacer el tronco del árbol yo he medido que la lámina eran 30 centímetros hecho un tronquito de 4 centímetros de ancho entonces entonces vale la he dividido en 15 centímetros 15 centímetros y desde el centímetro 13 hasta el 17 es el tronco del árbol para que nos entendamos vale arriba hago lo mismo marco bien con la regla esa regla está limpia y luego por los laterales hago la forma así del triángulo si lo queréis está midiendo lo medir yo lo hago un poco a ojo vamos lo hago nunca he hecho este árbol pero vamos que lo he hecho a ojo ahí veis he hecho como un triángulo lo voy marcando y ahora con un cuchillo yo tengo ahí el cortapisa con lo que queráis veis que estoy marcando bien para que no haya problema ya le voy dando lo que es la forma de árbol en el otro lado igual que ya lo tenía marcado lo marcó bien bien eso no lo vamos a tirar si tenéis moldes de esto de hace galletas con forma de estrella con la forma de corazón pues lo podéis utilizar y hacéis pues figurita mirar esa parte la he hecho ahí un poco con un cuchillo para que lo vierais con el cortapisa sale mejor he ido probando y sale mejor pues mira ahí tengo eso que nunca lo utilizo para nada que es para sacar de los melones de la fruta y le he dicho a la nueva bolita venga que le vamos a poner al árbol bolita de navidad si lo queréis hacer perfecto ahora tenemos que ir dividiendo el árbol veis la parte del tronco no en el centro no lo cortéis en partes iguales que es lo que vamos a enrollar yo lo echo a ojo también si quiere utilizar la regla lo estoy yo hacelo con la regla pero yo no tengo paciencia digo mira yo no me voy a poner a medir dos centímetros o dos centímetros y medio no le hago más o menos ojo y ya está la verdad veis en el otro lado igual llegó hasta justo donde empezaría la anchura del tronco si entráis un poquito más tampoco pasa nada luego no se va a notar porque el ojaldre sube pero que no cortéis entero lo que es la línea vale bueno el siguiente paso sería ir enrollando veis que le voy haciendo así como espiral vamos despegando es bueno que los separeis vale que luego no haya problemas así quedan separadito y conforme vayamos subiendo está claro que le podremos dar menos vueltas porque los trozos serán un poquito más pequeños que no pasa nada o sea del rulito se hará más pequeño veis lo hacemos primero por un lado y luego pues nos vamos al lado contrario bueno hemos utilizado esa bolita que estaba haciendo Leonor para ponerla de adorno del árbol os tengo que decir que cuando se hacen no quedan muy estéticas se nos han quedado ahí unas bolas monumentales pero bueno yo os digo la verdad pero que va a estar igual de bueno ahora veréis el resultado bueno pues la hemos ido colocando toda es que era lo que teníamos a mano no teníamos otra por ahí de fondo escucharéis mi whatsapp sonando hoy es día de eso de que no para el teléfono y nada he puesto el horno que no os lo he dicho a precalentar a 180 grados he batido un huevo y lo mismo no tenía pincel brocha ni nada de estos de repostería pues un pincel que tenía por ahí de los grandes de pintar sin usar que no estaba lleno de tempera ni nada que estaba nuevo lo he enjuagado y es lo que utiliza y digo mira pues no me viene mal porque así me meto por todos los recovecos y con eso lo estoy bañando en huevo a ver si no le echáis huevo no pasa nada pero claro evidentemente el huevo le da ese brillito precioso a los árboles pero vamos que sería un paso que si no queréis hacerlo pues nada no lo hagáis vale vamos pintando todo todo bien aprovechamos el huevo y nada os quiero dar las gracias por todo y todas las que habéis colaborado me habéis mandado vuestra fotito vuestro vídeo del árbol que es lo que vais a ver a continuación que me ha hecho mucha ilusión recibid vuestra foto y vuestros vídeos os deseo feliz navidad a pesar de cómo están las cosas que las paséis con vuestros seres queridos vamos a echar mucho de menos los que no están por supuesto pero ya sabéis que tenemos que vivir presente que estamos como estamos y nada si alguno está confinado, está aislado pues nada estas navidades son un poco diferentes que os vaya bien que tengamos mucha salud que es lo importante ya estamos viéndolo y nada en fin, que os digo si es que todos sabemos como estamos bueno, mientras charla habéis visto que las partes que me han ido sobrando las he ido también cortando y he hecho así como una especie de rulito que luego cuando se hace van a quedar también buenos al horno unos 20 minutitos a 180 grados bueno, ahora estamos haciendo una tarta de 3 chocolates con mis ayudantes no os grabo la receta entera porque la tenéis en el canal esta por ahí tarta de 3 chocolates os la dejo por aquí por si la queréis ver para hacerla para esta fiesta pero bueno básicamente pues lo primero que están haciendo para la primera capa es cogiendo un paquetito de galletas bueno, redondas, rectangulares las que queráis tipo María las están cortando porque las vamos a triturar como yo no tengo ninguna trituradora pues las meto en una bolsita de plástico le hago un nudo y con el martillo y con el martillo este de darle a la carne y estas cosas pues lo hago bueno, esto está un poco deforme las bolitas han subido más de la cuenta lo sé pero en fin ahora veremos hola mami caballa a ver ahora cuando lo saque lo voy a dejar yo creo que ya está ya lo voy a sacar a ver bueno, este es el resultado que lo he puesto en una bandejita con papel de aluminio para que se termine de enfriar lo que había alrededor no es el árbol son las otras partes esas que he hecho porque me sobraban bueno, pues ya lo podéis decorar con lo que queráis veis la bolita que se ha quedado un poco deforme pero bueno en fin ¿cómo vamos, ayudante? bien ¿bien? muy bien este chocolate ayudante por aquí haciéndome la cuajada no va la cocina la estamos dejando así la cuajada la hago yo sola aquí tenéis lo que es el tronco solo está buenísimo que he probado una de las partes que he hecho sola y está buenísimo y he decidido decorarlo con kinder le he echado el kinder por encima y entonces eso ya está espectacular del todo bueno pues con la tarta de tres chocolates están bien listas os deseo una dulce navidad y aquí están todas vuestras fotos un besito que he hecho y aquí están que he hecho una Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.